Más de medio centenar de personas, entre ellas muchos niños y niñas, han acudido esta tarde al foso de Lornaveque en Melilla la Vieja para ver la segunda parte de las reinas magas que representan estos días la compañía Mi Rol de Teatro. Sus majestades, las reinas magas de Oriente, que son obra de Gloria Fuertes, han sabido engatusar a los espectadores malillenses con su divertido camino hasta el portal de Belén donde fueron a adorar al niño Jesús. ¡Venida nació el Mesías! ¡Venida nació el Mesías! ¡Venida nació el Mesías! ¡Venida nació el Mesías! Gracias.